Es que no la puedo compartir, que estoy inhabilitado de tu lado. Ahí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gualberto González, yo estoy a cargo del área de inmunología de Pío, de la Facultad de Química, y la idea es hablarles de este tema como una introducción a los medicamentos biológicos, que son medicamentos que algunos de ellos hace mucho tiempo que se usan, pero que en realidad tuvieron un aumento explosivo en los últimos 25 años, más o menos, de la mano de adelantos biotecnológicos que hubo que permitieron producirlo. Esta es la bibliografía que pueden consultar si les interesa profundizar. Pero me gustaría empezar la clase justamente viendo qué idea tienen ustedes de qué es un medicamento biológico, y si tienen algún ejemplo que puedan nombrar. a ver si se animan a empezar a tirar alguna idea. Por ejemplo, ¿les parece que el ibuprofeno es un medicamento biológico? Esos dos medicamentos que nombré son los que típicamente ustedes han seguramente venido tratando en el curso, y que son los llamados medicamentos de síntesis. Desde el punto de vista de las definiciones, para la FDA, los medicamentos biológicos son productos que tienen actividad terapéutica derivados de seres vivos. Y el Ministerio de Salud Pública acá tiene una definición muy parecida, que dice que el principio activo es obtenido a partir de seres vivos. Pero vamos a ver ejemplos como para tener algo más concreto. Voy a cerrar esta ventanita. Por ejemplo, la sangre y el concentrado de plaqueta, otro derivado de plasma, son considerados medicamentos biológicos, igual que las células somáticas que son utilizadas en trasplantes de médula, por ejemplo, que sería esto que vemos acá, los órganos caen bajo el rótulo de medicamentos biológicos. Luego hay un grupo de medicamentos biológicos que son mucho más definidos, que son anticuerpos o son ácidos nucleicos o péptidos. También se denominan medicamentos biológicos a los vectores virales que permiten modificar células en vivo en caso de deficiencia de alguno de los genes. También la terapia celular, donde hay células que se traen de los pacientes, se modifican y se vuelven a inyectar. Eso también es considerado un medicamento biológico. Las vacunas también. Todos comparten el tema de que, comparado con las moléculas de síntesis, tienen un grado de complejidad bastante mayor. Y aunque sean moléculas concretas, como por ejemplo cuando veíamos acá el anticuerpo, estamos también hablando de moléculas que pueden tener entre sí, para la misma preparación, lo que llamamos microheterogeneidad. O sea, no son totalmente homogéneos. En particular, dentro de este enorme grupo, los que más nos van a interesar en la clase son los que a veces llamamos como biofármacos, que el ministerio de acá llama medicamentos biotecnológicos, que sería más bien lo que es este grupo. O sea, las biomoléculas más definidas, no estas mezclas, otras alternativas de mezclas con pregos. Bueno, acá les muestro una gráfica de los medicamentos que facturan más, o sea, que se venden más en términos de cantidad de dólares. Esto que ven acá, el que se vende más, que se lo mira, se venden 20.000 millones de dólares por año. Y como ven, hay otros que le andan ahí cerca. Los que tienen esta S acá son medicamentos de síntesis, o sea, son generalmente moléculas pequeñas. Los que tienen una B son de estos medicamentos biológicos, que los que están acá son prácticamente, porque son los más costosos, los anticuerpos terapéuticos. Y hay una variante que son algunos de los que están acá, que son una parte del anticuerpo terapéutico fusionado a receptores celulares, que por ejemplo se unen a una molécula que uno quiere neutralizar. Esto para que tengan una idea y para dejar el concepto de que muchos de los medicamentos biológicos, que ustedes capaz que oyen en las noticias, que son los que da el fondo de recursos, son realmente caros, ¿no? De tratamientos que al año para un paciente están de entre los 20.000, 80.000 y hasta 100.000 dólares de algunos más. Bueno, y lo cual es un desafío para los sistemas de salud. En términos de aprobaciones por la FDA, y acá les muestro lo que pasó en el año 2019, que es representativo, el 75% de los medicamentos aprobados eran medicamentos de síntesis, y el resto fueron los que podrían ser estos biofármacos, donde están muchos de ellos, siete eran anticuerpos monoclonales, algunos, la molécula como tal, y otros conjugados, ya sea radionucleicos o toxinas, hay muchas moléculas que a veces se le conjugan, porque el anticuerpo tiene la capacidad de dirigir la acción de estas moléculas que se le conjugaron a determinados blancos, y así pueden, por ejemplo, usarse productos mucho más tóxicos para tratar tumores. Luego también hay, en este año se probaron un par de oligonucleótidos, que en general son los que se utilizan para bloquear la expresión de una determinada proteína que está involucrada en un proceso patológico. Bueno, esto, como les decía, más o menos entre el 20 y 30% de los medicamentos que aprueba la FDA, por ejemplo, y con la EMA pasa parecido, son este tipo de medicamentos. ¿Cómo es históricamente? Y acá es lo que yo les decía al principio, hubo algunos de ellos que se empezaron a usar hace mucho tiempo, como por ejemplo este primero que vamos a considerar acá, que es justamente, estuvo asociado al descubrimiento de los anticuerpos como tales. Y eso se lo debemos saber en Itazato, que estaban trabajando con un modelo de desafío de ratones con el clostridium tetanus que causa el tétanos. Y ellos tenían un modelo ajustado para que, bueno, si desafiaban al ratón, todos los ratones se morían. Luego vieron que tratando con preparaciones tratadas de esta bacteria, si se inyectaban a los ratones, los ratones resistían este desafío. Pero lo más interesante que hicieron fue que tomaron suero de estos ratones y se los transfirieron a ratones que no habían sido tratados, o sea, iguales a estos, pero que habían recibido suero. Que provenía de estos, y al desafiar estos ratones sobrevivían. ¿Qué era lo importante acá? Bueno, había algo en el suero, que ellos no sabían qué era, que proveía esa protección. Y más adelante se demostró que estaban las fracciones inmunoglobulinas y después sabemos que esos son los anticuerpos. Y ese tipo de suero, que se llaman antisueros, porque reaccionan contra algo, fueron la principal herramienta para las terapias contra las infecciones hasta mediados del siglo XX cuando empezaron a aparecer los antibióticos. Y no se crea que no cumplieron un rol súper importante, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde el tétanos mataba más gente que las balas. Y bueno, que fue un alivio poder contar entonces con esos tratamientos. Y la FDA hoy tiene sueros caracterizados contra bacterias y contra virus, aunque ahora se preparan a través de donantes humanos que los proveen. Estos sueros y originales se hacían en otros animales, ahora después vamos a volver sobre eso. El otro hito importante que hubo acá fue el descubrimiento de la insulina y la posibilidad de usarla como fármaco. Como ustedes deben saber, la diabetes es una enfermedad que tiene que ver con la diabetes de tipo 1, con que estas personas no tienen la capacidad de producir insulina y bueno, eso se traduce en un montón de síntomas y de problemas que cuando no había tratamiento decían que la persona tuviera mala calidad de vida y vidas cortas. En 1880, cuando se estaba un poco antes que se descubrieran los anticuerpos, hubo un experimento muy importante que fue al sacarle el páncreas a los perros, estos desarrollaban una enfermedad que era similar a la diabetes. Y acá vino lo importante, en 1921, Batting y Bess, en la Universidad de Toronto, en Canadá, hicieron fraccionamientos de páncreas y vieron que algunas fracciones podían revertir los efectos de la diabetes en un modelo de diabetes en perro. Y eso, en el plazo tan rápido de tres años, se convirtió en un medicamento a través de la empresa esta, Elilili, de Estados Unidos, que logró hacer un procedimiento para extraer, a partir de páncreas animales, suficiente cantidad de insulina. Pero miren los números y miren las fotos, la cantidad de páncreas que había que colectar para poder producir suficiente insulina para tratar 200 pacientes al año, se necesitaba una tonelada. Para países como Uruguay, eso fue un nuevo producto de exportación. En Argentina incluso se llegaba a preparar insulina. Pero imagínense lo que tiene de complicaciones y lo que representó cuando más adelante se pudo sustituir por una forma biotecnológica de la insulina. Que está un poco vinculado a este otro hito que queremos comentar acá, que fue cuando se logró empezar el inicio de la biología molecular y lo que es la expresión de proteínas en organismos, la expresión heteróloga de proteínas. Eso fue porque estas dos personas se encontraron en un congreso. Cohen estaba trabajando con estas epizomas que son plásmidos que tienen las bacterias que se reproducen junto con su cromosoma, con su DNA bacteriano y que le permiten en algunos casos tener resistencia a antibióticos en la naturaleza. Entonces, en eso trabajaba Cohen y tenía bastante caracterizados esas moléculas de DNA. Y Boyer lo que había descubierto era que había unas enzimas que podían cortar el DNA en secuencias muy específicas, generalmente de 6 nucleotidos. Entonces, él tenía algunas enzimas que hacían eso y entre los dos se pusieron de acuerdo para insertar en lo que era un plásmido común y corriente un gen de interés. Ellos probaron con uno de rana para empezar. Pero ese fue el puntapié inicial para que se pudiera producir después la insulina humana recombinante. Que está esquematizado brevemente acá y que fue realmente una proeza. Porque la insulina humana está compuesta de dos péptidos, uno de 30 aminoácidos y otro de 21. Ambos se produjeron en separado. Estos son células de coli. Estos son los plásmidos que armaron. Que tiene no solo estos péptidos sino una proteína, la beta-galactosidasa que están fusionados y que por lo tanto lo que producían estas células de coli cuando se les ponían estos plásmidos era la proteína con el péptido ya sea el A o B. Con bromuro de cianógeno a través de una metionina se podía liberar el péptido y después ellos oxidaban la cisteína para formar los puentes de insulcuro. Eso que se cuenta rápido es sumamente complejo de hacer sobre todo con las herramientas que se disponían en ese momento. Eso lo logró hacer una compañía que era un startup de solamente dos empleados cuando empezó el proyecto y que en realidad le ganó a otras compañías mucho más grandes. Y fue tan exitoso el logro que hizo que Genentec multiplicara su valor enormemente y hoy Genentec es una de las compañías más grandes de biotecnología con 15.000 empleados y que produce un montón de estas biofármacos. El otro hito importante fue en 1996 cuando se logró humanizar por lo menos parcialmente los anticuerpos y en particular había habido un hallazgo antes que ahora se los voy a comentar que fue el invento de un argentino en un alemán para hacer anticuerpos monoclonales. Ahora vamos a explicar un poquito qué es eso. Pero este fue un hito esto permitió que no fue el primero pero que a pocos meses se registrara este anticuerpo monoclonal que es el rituzimab que cambió la evolución de muchos tumores y que es un medicamento que es considerado esencial ahora por la Organización Mundial de la Salud. Luego en el 2002 hubo otro hito importante que fue hacer toda la molécula del anticuerpo humana que quiere decir que provienen todos sus aminoácidos se parecen a los que hay en los humanos. Y de ahí salió otro anticuerpo súper importante que reacciona contra esta citoquina el TNF-alpha que es una molécula muy inflamatoria que hay en enfermedades autoinmunes. Acá debería decir en lugar de terapia antitumoral terapia antiinmune. Después lo voy a corregir en el PDF. Bueno, pero esos dos anticuerpos fueron como hitos hace poco en mayo del 2021 la FDA aprobó el número 100 de anticuerpos monoclonales terapéuticos que van ya no solo desde el cáncer y la autoimmunidad sino muchos otros mecanismos y muchas otras patologías. ¿Los anticuerpos por qué son importantes? Ustedes todavía no han visto cuando avancen más en la carrera no van a tener a nosotros y van a ver cómo funciona la inmunidad y muchos de los elementos de la inmunidad y ahí van a ver que los anticuerpos son uno de los elementos claves. La característica principal es que los anticuerpos pueden unir específicamente moléculas que llamamos antígenos y eso se traduce en funciones que permiten al sistema inmune combatir las infecciones. Entonces acá tenemos por ejemplo uno de los mecanismos que es neutralizar. Acá vemos una partícula viral imagínense una de SARS-CoV-2 y que tenemos anticuerpos contra las proteínas de la superficie bueno y esto hace que estos anticuerpos que serían neutralizantes hacen que el virus no pueda unirse a sus receptores y no pueda ingresar en la célula. Esa es una de las formas de protección. Pero también sirve que los anticuerpos se unan por ejemplo a una bacteria y cuando hay muchos anticuerpos sobre la bacteria en nuestras células esto sería una célula propia que tiene receptores para esta parte de los anticuerpos le permite fagocitar comerse a esa célula en una forma mucho más eficiente de lo que esta célula lo hace cuando no está mediado por el anticuerpo. Otra función de los anticuerpos es reclutar un componente de una cascada de proteína que tenemos en el plasma que es el complejo del complemento que cuando se activa esa cascada da lugar genera un complejo de proteínas que hace agujeros en las bacterias por todos lados de la bacteria y eso las elimina por lisis osmótica. En la activación del complemento además contribuye a muchos procesos de defensa a través de generar inflamación o de reclutar células. Entonces los anticuerpos también tienen ese rol y esto que está haciendo esta célula acá con una bacteria se puede hacer también con una célula tumoral. También si hay un anticuerpo que se muere una célula tumoral tenemos células que pueden reconocer que hay anticuerpos pegados y destruidos. Los anticuerpos tienen esta estructura básica que vemos acá que tiene esto que ven en gris es una cadena que una cadena que llamamos pesada y en azul liviana hay dos copias de cada uno y se generan dos sitios de unión y esta región que yo les decía que era muy importante para eso que llamamos fusiones efectoras de los anticuerpos que por ejemplo activar el complemento promover la phagocitosis eso que comentaba. Entonces la molécula del anticuerpo tiene una región que le permite unir el antígeno y eso es muy importante que esa unión es de altísima especificidad lo puede distinguir una molécula de un universo enorme de moléculas que luego está esta región que tiene esas funciones efectoras que mencionamos pero que tiene otra función que es la que tiene que ver con esto. Acá hay una región que le permite interactuar con un receptor en el que está no vamos a entrar en los detalles pero que interviene en el proceso de rescatar proteínas de la de la degradación y eso hace que tengan una alta vida media los anticuerpos una vida media que es de hasta un mes comparado con lo que sería si no tuviera esta región en donde el catabolismo digamos haría que desaparecieran en horas o capaz que unos pocos días pero eso desde el punto de vista de usarlo como un fármaco tiene esa enorme ventaja muchos de estos anticuerpos se aplican como una dosis que se da el día cero y que de repente a las dos o tres semanas requiere una nueva inyección pero no hay que estar todos los días inyectando como pasa con otras moléculas como con la insulina por ejemplo muy bien no sé si yo intenté hacerles algunas preguntas desde el principio pero estaban un poco tímidos pero si tienen alguna pregunta hacen la voz nomás y yo paro y tratamos de verla hasta acá cómo va va más o menos siguiendo bueno está esa es una de las características de los anticuerpos ahora voy a tratar de explicarles por qué fue muy importante los desarrollos biotecnológicos que permitieron hacer anticuerpos terapéuticos monoclonales si nosotros al principio se funcionaba así o sea había especies animales que se inmunizaban la sangre se coagulaba y esto que ven acá esto que ven acá es el suero este es el coágulo y en el suero estaba esta mezcla compleja donde hay un montón de cosas que son anticuerpos no entramos en detalles pero hay distintas clases de anticuerpos por eso ustedes ven este por ejemplo tiene cinco moléculas de esta pero dejemos esos detalles y el resto son todo un montón de proteína de estos animales entonces inyectar eso en un ser humano es complicado de todas formas no estaba tan lejos de esto porque lo que se hacía era precipitar con sulfato de amonio la mayoría de las proteínas precipitan y quedan se rescatan perdón es al revés las inmunoglobulinas los anticuerpos precipitan y la mayoría de las proteínas quedan en sucesión y eso redisuelto al eliminar el sulfato de amonio era lo que se usaba como los llamados antisueros que se preparaban en caballos acá como ven en esta foto o en otros animales muy grandes porque así rendían mucho en el instituto en el que estoy yo que es el instituto de higiene hasta hace unos 30 años o algo así se seguían haciendo estos sueros que ven acá y que se usaban en la población pero los requerimientos ahora han cambiado el hecho de que fuera una preparación tan sucia entre comillas hacía que solo se pudieran usar en situaciones de emergencia por ejemplo si una persona tenía gran riesgo de tener tétanos estaba bueno inyectarle esta preparación que podían bloquear la toxina pero no permitían hacer una terapia sostenida por eso es que fue importante voy a pasar esto rápido el hallazgo que hicieron estas dos personas Milsen era un argentino que se fue a Inglaterra y Keller era un PHD que estaba trabajando con él y lo que ellos hicieron fue inmunizaban ratones y las células productoras de anticuerpos de los ratones que se sacan del vaso de los ratones se combinaban con una línea celular que ellos desarrollaron que tenía un requisito metabólico por el cual requerían condiciones especiales para crecer el asunto es que las trataban con polietilenglico y eso permitía que las células mecánicamente se pudieran fusionar y de esas estructuras donde había cromosomas que se posaban etcétera se generaban lo que se llaman hibridomas que son estas las células que estarían acá las células que no se fusionaban del ratón tienen corta vida estas células son inmortales pero tienen un requisito metabólico que el medio que se pone acá no lo incluye y estas células fusionadas tienen adquieren las dos características la posibilidad de producir anticuerpos que viene de acá más la posibilidad de crecer en este medio y estas células proveen la inmortalidad entonces estas células secretan anticuerpos crecen en el medio de selección y son inmortales o sea se puede establecer una línea celular que después permite producir el anticuerpo en forma indefinida y siempre igual y una única especificidad entonces cada porque cada una de las células del ratón produce un único tipo de anticuerpo esta produce contra tal proteína esta contra tal otra etc bueno de esa forma entonces se tenía anticuerpos con la especificidad que uno quería y que se podía reproducir para siempre y eso fue considerado como una bala mágica que iba a permitir tratar todo tipo de enfermedad pero a pesar de esto que les estoy contando y de esa expectativa en realidad esto no dio lugar a casi ninguna aplicación terapéutica ¿por qué les parece que puede haber cuál les parece que puede ser el problema de utilizar un anticuerpo de ratón como para inyectarlos en humanos y tratar enfermedades que tienen un ADN muy diferente puede ser que tienen un ADN muy diferente sí pero pero el anticuerpo acá ya el ADN acá ya no estaba mal ¿no? ah claro ustedes todavía no vieron el sistema inmune pero si nosotros inyectamos una proteína que es distinta a la de nuestro organismo lo que pasa es que nuestro organismo la reconoce como no propia y genera anticuerpos contra la misma y eso es lo que pasaba o sea podíamos tener fantásticos anticuerpos contra determinado blanco pero eran bloqueados por la por los anticuerpos humanos que se generaban que los humanos generábamos contra el de ratón ¿ya? entonces eso después se superó parcialmente cuando se logró hacer moléculas híbridas que se producían por tecnología recombinante donde esta parte era humana y este era un par de dominios que se injertaban del ratón en el DNA para que produjese esa proteína así se hizo el primer el rituzimab que hoy les mencioné y luego ya más avanzado 1986 y 1990 se logró y acá tuvo un rol muy importante Greg Winter en la Universidad de Cambridge para primero trasladar los aminoácidos de contacto y hacer estas moléculas donde casi todo ya era humano y solo quedaba este pedacito y luego se logró hacer anticuerpos que eran totalmente humanos ¿ya? que ahí hay distintas tecnologías y una de las últimas es quitarle a estos ratones los genes que le permiten producir anticuerpos de ratón y ponerle los genes de los humanos para la síntesis de anticuerpos de esa forma se inmuniza el ratón y ahora los anticuerpos que producen son prácticamente humanos hay que hacerles un pequeño tratamiento adicional ahora les voy a contar dado que los anticuerpos son como dentro de los biofármacos de más reciente irrupción y los que han permitido más versatilidad algunas de las funciones que tienen esto que vemos acá podría ser el esquema de una rodilla en donde está habiendo un proceso inflamatorio por un trauma lo que sea y esta molécula que ven acá que es el TNF alfa es un regulador de la inmunidad que promueve inflamación y que tiene que ver con procesos de recuperación de los tejidos cuando hay inflamación pero cuando el tejido es sano como puede ser en el caso de un golpe donde en realidad no hay bacterias esta inflamación es contraproducente y conduce a la destrucción en realidad del cartil eso se da cuando se generan anticuerpos propios contra componentes del hueso que promueven este proceso pero el daño lo termina causando esta molécula el TNF alfa bueno como por ejemplo ese anticuerpo que veíamos el MIRA que es el más vendido en el mundo lo que hace se llama adalimumab la molécula lo que hace es bloquear esta citoquina y eso hace que la inflamación se corte y el daño celular se corte y eso acá ven que ha tenido aplicaciones en un montón de enfermedades autoinmunes no solo tipo artrítica sino de enfermedades de la piel como la psoriasis o del intestino como esta que está en acá otra aplicación muy importante es decir en tumores los tumores generalmente tienen algunos marcadores por sobreexpresión como puede ser esto que está en anaranjado acá y cuando tienen esto si nosotros estos serían los anticuerpos terapéuticos si se une puede reclutar a estas células que se llaman células natural killer que tienen receptores para esta reacción del anticuerpo y si se unen en determinadas condiciones pueden estas células eliminar las tumorales lo mismo pueden estos anticuerpos activar el complemento y hacer que esta célula muera por lisis hay otras versiones de anticuerpos que son bi-específicos donde se arman anticuerpos que tienen una patita que reconoce esta molécula sobreexpresada por el tumor y otra que se une a estas células estas son los linfocitos T o células T que saben destruir los tumores pero a veces no lo saben reconocer entonces de esta forma se pueden conectar hay otra forma de terapia antitumoral que ha tenido un éxito espectacular que es más reciente esta de hace unos 5 años de 7 10 años hasta altura donde las células T que como les decía pueden destruir esta célula tumoral a través de esta conexión un reconocimiento no vamos a ver los detalles pero los tumores expresan estas moléculas que se vienen en verde que regulan negativo a través de este otro receptor este es el eje PDL1 en el tumor PD1 entonces anticuerpos que puedan bloquear o esta o esta molécula tienen un efecto antitumoral importante porque la célula T desata su poder y puede destruir al tumor y después otro ejemplo que les quiero dar a veces de la alergia la alergia está mediada por anticuerpos propios que generamos contra lo que se llaman alergenos que son el polen de las flores o proteasa de los ácaros que están en las alfombras en el polvo esa IgE hace una mala función porque se une a estas células a los mastocitos y si está el alergeno y las entrecruza disparan la liberación de histamina que es lo que causa todos estos síntomas de la alerta entonces si tenemos un anticuerpo monoclonal como este es uno que existe o malizumab bloquea la IgE no le permite unirse por acá y entonces se usa en casos extremos de alerta esa es una panorámica de cómo funcionan estos los anticuerpos como drogas ahora voy a pasar a discutir un poco las características de las diferencias grandes que hay entre las macromoléculas y las moléculas pequeñas acá ven todo un escalado de esto que es una molécula de síntesis bien simple con 21 átomos hasta una bestia como el anticuerpo con 25.000 átomos y eso tiene eso hace que en el proceso de aquí en adelante aumente la complejidad para producirlas porque se requiere bueno sistemas biológicos para producirlo la forma de producción entonces es distinta la purificación es generalmente más compleja porque estas moléculas son más lábiles que estas otras y por lo tanto las purificaciones tienen que ser también más menos agresivas no se pueden usar solventes orgánicos nada de eso hay que cuidar el tema de la inmunofilicidad aunque sea la molécula sea toda humana puede haber en el proceso de producción algunas modificaciones que le permitan ser inmunogénicas las vías de administración son distintas porque estas son proteínas que son digeridas en el tracto digestivo requieren la vía para entelar de administración y la forma de registro es también diferente para estas moléculas para ver la diferencia de complejidad por ejemplo si tenemos la cafeína donde pasarle este grupo metido a este protón nos cambia un estimulante del sistema nervioso a un broncodilatador en cambio en una molécula como la insulina que tiene dos cadenas con 21 y con 30 aminoácidos tolera algunos cambios y sigue teniendo la misma función por ejemplo la insulina humana tiene en esta posición una treonina y la bobina tiene alanina ese es un cambio comparado con este es un cambio bastante importante y además ocurre en dos posiciones y además tiene un cambio de isoleucina a valina donde también hay un cambio acá importante pero sin embargo a pesar de esos cambios mantiene la función este es un ejemplo donde la función se mantiene pero los pequeños los cambios en moléculas tan complejas hace que a veces la propia definición de que tan igual es una molécula a la otra sea difícil entonces por ejemplo si tenemos el caso de los fármacos pequeños la aspirina A fabricada por el fabricante A y la aspirina fabricada por el fabricante B una vez que se cumplen ciertas condiciones de pureza y de control de la estructura de contaminantes etcétera se puede considerar que son bioequivalentes que son equivalentes y que estas moléculas esta se puede denominar una versión genérica de la de la aspirina que hizo el fabricante original de la molécula original una vez que cumplen ciertas condiciones de pureza pueden considerarse como productos que podían ser intercambiables pero ¿qué les parece con las proteínas? ¿será tan fácil esto así de que no importa que proteína es esta pero que el GMSSF fabricado por A sea el mismo que B ¿qué diferencias puede haber entre estas dos proteínas? a ver si se les ocurre algo de lo que saben de proteínas ¿tienen alguna idea de posibles diferencias que puede haber? supongamos que la estructura primaria es idéntica bueno eso claro para tener una idea de esto tienen que tener idea también un poco como se producen así que capaz que todavía eso no lo tienen claro pero miremos lo siguiente supongamos que la estructura primaria es igual o sea que todos los aminoácidos son idénticos aún así puede haber importantes diferencias ¿tá? y eso hace que en las proteínas terapéuticas en lugar de hablar de genéricos hablemos de biosimilares ¿tá? un biosimilar es una proteína que es muy parecida al original pero que no solo tiene que demostrar que bioquímicamente es similar desde el punto de vista de sus modificaciones post traducionales o otros cambios sino que además para que sea aceptada como para un uso equivalente al del original incluso implica que tienen que hacerse algunos ensayos clínicos bueno y las razones son distintas modificaciones que pueden dar lugar a microheterogenicidad entre las cuales la más importante es la glucosilación pero puede haber estas otras que ven acá hay oxidación de algunos residuos estos que ven acá por ejemplo la cisteína este azufre se oxida ganando uno o dos oxígenos hay de amigación de los aminoácidos que son amidas hay acilación de los aminos primarios en la proteína y además puede haber fragmentación los puentes de insulcuros se pueden formar mal a veces hay problemas de plegamiento eso hace que se genere un montón de interrogantes sobre qué tan iguales son dos moléculas y la glucosilación sin duda es lo más importante porque influye en la actividad biológica en la inmunogenicidad y en la farmacocinética de los biopármacos acá tenemos el proceso general de cómo es la la glucosilación de una proteína que se está sintetizando en el ribosoma y acá está el retículo hay una producción original de la modificación glucídica que está anclada a través de un lípido acá y hay unas enzimas que la transfieren a la proteína naciente esto ayuda al empleamiento de la proteína y al control de calidad y luego cuando va a ser secretada en el goji sube distintas modificaciones que depende del tipo de célula eucariota que consideremos y cambia para las levaduras es distinto en las plantas en los insectos y en los mamíferos y están puestos acá porque todas estas células se usan a veces para producir proteínas con fines terapéuticos y como ven los patrones de glucosilación pueden ser muy distintos en un caso o en otro lo cual repercute luego en la posible actividad entonces acá hay como un cuadrito donde les señalo más o menos cómo se elige en qué tipo de células se va a producir por ejemplo las células bacterianas tipo E.coli no glicosilan entonces solamente se pueden producir proteínas en la cual la glicosilación no es importante aunque sea en general son proteínas de fácil de expresión algunas veces cuando requieren mayores requisitos de expresión se requiere la expresión en levadura y la mayoría de las biomoléculas como los anticuerpos y otras requieren la expresión en células de mamíferos este es un ejemplo de este factor de crecimiento de macrófagos y granulocitos que se usan en trasplante de médula donde el fisiológico tiene hasta nueve variantes de acuerdo a su glicosilación y el que se produce recombinante consta de tres especies y si otro fabricante lo fuera a producir en otra línea celular seguro que esto cambiaría y tiene que convencer a las agencias reguladoras de que su molécula va a tener las mismas funciones que esta que lo demostró y eso no es fácil de hacer un breve pantallazo como se producen las proteínas en células de mamíferos que es la forma más complicada bueno para eso hay que tener una serie de hay que generar un plásmido en el cual hay una serie de elementos que no vamos a ver pero les quiero decir que hay una proteína que se expresa junto con el gen de interés ¿por qué? porque esta proteína determina que las células una vez que sean transfectadas o sea este plásmido se transfecta en esta célula se hace ingresar por métodos físico-químicos luego acá tiene elementos para que este gen que expresa estas dos proteínas se integre en el genoma de las células y se integra en distintos lugares lo que hace que algunas tengan capacidad de producir más o menos la proteína agregando un inhibidor de este gen paralelo digamos se le pone una exigencia de que solamente aquellas células que expresan mucho de este elemento que le permite crecer a estas células puedan sobrevivir de esa forma se generan clones que expresan gran cantidad de la proteína y cuando hablamos de gran cantidad hablamos realmente de gran cantidad para que sea económicamente viable hay que llegar a tener gramos por litro de proteína eso es un disparate en el laboratorio cuando hacemos producciones de proteína recombinante nos quedamos contentos si tenemos miligramos por litro uno o dos miligramos acá hay que alcanzar gramos y bueno y la forma de producir es como estos clones son difíciles de generar una vez que se genera un clon se hace un banco de células y cada vez que se basa en una producción se toma un vial se expande gradualmente hasta que puede llegar a a cultivarse en estos enormes fermentadores de hasta 25 mil litros en algunos casos fíjense esto es una planta de Genentech que tiene varios de estos de 25 mil litros de cada uno de esos salen 40 kilos de proteína pura después y la purificación es en sí mismo un proceso muy complicado que lo ven acá como está descrito tiene muchas etapas de purificación de eliminación de virus de eliminación de contaminantes proteicos de las células que estaban acá porque eso si no genera respuestas anticuerpos nuevas etapas de eliminación de virus y después el empacado hasta tener el producto final ya terminando demuestro esta esta gráfica que es media vieja que yo creo que tiene como 10 años o más esto todo debe haber cambiado en cantidad pero no sirve porque no encontré una más actualizada que lo que tiene acá es el costo por kilo de cada una de estas proteínas y de cada uno de estos biofármacos y acá hay factores de coagulación hematopoieticos son los que están por acá porque estos no se usan tan masivamente después hay interferones y citoquinas también están por esta zona los interferones y citoquinas son reguladores de la inmunidad hay enzimas de reemplazo hay personas que carecen de una enzima entonces se le da la enzima como medicamento hay hormonas por ejemplo la insulina ya la vimos o la estimulante de folículos para aumentar las posibilidades de embarazo o la hormona de crecimiento humano la que le dieron a Messi para que después fuese terrible jugador y bueno y después están los anticuerpos y los anticuerpos son justo este grupo que como ven si nos vemos a la producción anual se producen en enormes cantidades esto debe haber cambiado porque como les digo tiene 10 años atrás pero en ese momento el rituzumab se producía una tonelada de proteína ultra pura por año para una molécula de síntesis esto no impresiona pero para una molécula super pura esto es implica un esfuerzo descomunal otras proteínas se producen en menor escala pero son más caras por grama o por kilo bueno creo que eso es más o menos todo acá capaz que como mensaje final repetir algunas de las cosas que vimos una de ellas es la definición o sea los medicamentos biológicos son preparados complejos comparados a las moléculas pequeñas y aunque sean estas proteínas más definidas lo que llamamos biofármacos también tenemos diferencias hay distintos sistemas de expresión para la producción de los biofármacos y dependiendo del proceso de producción estos van a tener características propias lo cual ya mencionamos la glicosilación o otra lo cual hace que hablemos de biosimilares o sea por ejemplo la eritropoyetina que produce este fabricante y la que produce este otro hay que demostrar que son similares el que lo produjo la primera vez lo demostró para poder registrar pero el que produce este tiene que hacer muchas cosas de caracterización bioquímica y además ensayo clínico mucho menos que el original pero algunos bueno por su naturaleza los biofármacos recombinantes son más láviles poseen proteínas y requieren la vida para enterar por su actividad biológica en distintos grados por ejemplo muchas son proteínas de reemplazo cuando hay una carencia en el caso de las hormonas encima son reguladores de la inmunidad la citoquina recombinante o de la hematopoiesis para cuando hay una quimioterapia reponer neutrópidos o estimuladores del leucocito y después como vimos hay un grupo muy grande de biofármacos que son los anticuerpos terapéuticos que dado que pueden tener un blanco muy específico al cual se unen con alta afinidad y que eso da una alta versatilidad para dirigir la acción han realmente revolucionado los campos sobre todo de la terapia antitumoral y de las enfermedades autoimunas y bueno más o menos eso es todo lo que le quería decir espero no haberme pasado de tiempo creo que un poco me pasé disculpas pero si tienen algunas preguntas capaz que tenemos un tiempito para contestarlas gracias a ver si hay alguna alguna con duda de los estudiantes antes yo te quería si estamos un poquito pasados sí pero para preguntarte para que les comentes saber cuál es la realidad de la producción de biológicos acá en Uruguay cómo entra el químico farmacéutico en esa realidad hoy en día tratando de ser breve y es fácil ser breve acá porque la verdad que lo que hay acá es más que nada fraccionamiento de biológicos que se producen en otros países en algunos países de la región todavía no hay producción de biológicos local lo cual es una pena y ojalá eso cambie con no sé si ustedes saben que hay un proyecto para para producir empezar a producir vacunas y las plantas de producción de vacunas pueden adaptarse para producir biológicos así que ojalá que en el futuro cambie esa esa cuestión bien bueno perfecto si no hay ninguno tiene alguna consulta bueno darte las gracias por ver todo bueno disculpas a Mariela que te invadí un poco por favor encantada porque me encantó la charla y este así que agradecida todo lo contrario y además me sirve de introducción para algunas cosas que voy a hablar yo así que impecable muchas gracias por ver todo chau chau gracias hasta luego